En principio no hemos sido notificados, con lo cual la conciliación obligatoria habrá sido un acto administrativo del cual no hemos sido notificados nosotros fehacientemente, que es el requisito que tiene que haber. En segundo lugar, creemos que es absolutamente improcedente, ya que entre las causales que desemboca esta medida de fuerza está que el Ministerio de Trabajo suspendió el día 18 un cuarto intermedio que teníamos para el 19, donde tenía que llevar una respuesta al sector empresario, y ni siquiera le puso fecha a la nueva reunión para la negociación paritaria, con lo cual mal pueden aplicarnos una conciliación obligatoria de un problema que han generado absolutamente ellos por esta suspensión. Bueno, de todas maneras todavía hay tiempo, pueden ser notificados en las próximas horas, ¿qué van a hacer? ¿Van a desconocer la conciliación obligatoria? No, no es que la vayamos a desconocer, puntualmente los trabajadores y los delegados, ustedes vieron, ya se retiraron todos, hoy a las 13 horas nosotros hicimos asamblea en todos los sectores y se definió por el paro para el día de mañana, y sabían puntualmente en las distintas esferas del Ministerio que nosotros a las 13 horas resolvíamos una medida de fuerza si no llegábamos a un acuerdo. Bueno, lamentablemente nunca estuvieron sentadas las cuatro cámaras y nosotros como para saber qué pensaban las cámaras empresariales, así que deslindamos toda la responsabilidad que pueda tener la asociación bancaria que desde el 15 de noviembre viene reclamando la apertura de paritaria sabiendo que nuestro convenio vencía el 31 de diciembre y sabiendo que esto trae una conflictividad social por la fiesta de fin de año. Bueno, entonces confirmado el paro, si me puede repetir los detalles de la medida de fuerza para el día de mañana. Sí, van a hacer la totalidad de la jornada de trabajo en todos los turnos, con lo cual empezará a las 0 horas de esta noche y culminará a las 24 horas de mañana. Bueno, para finalizar, ustedes saben con la relación que hoy están mantiendo con el Gobierno Nacional, por la fecha seguramente van a surgir hipótesis que estos le están haciendo un paro al Gobierno Nacional para generar algún tipo de descontento sobre las fiestas. ¿Qué tienen para responder al respecto? No, en principio no es así y hemos dado una prueba sobrada de que nosotros no tenemos ese tipo de inconvenientes, si bien nosotros pertenecemos, y creo que ahí apuntaba la pregunta, a la CGT que lidera Moyano, nosotros no concurrimos a la marcha del día 19 porque entendíamos que no correspondía, por lo etereogéneo del reclamo, por lo etereogéneo de los convocantes. Así que si hubiéramos querido activar políticamente, hubiéramos concurrido a esa marcha y hubiéramos ocasionado o hubiéramos ocasionado un daño mayor planteando una medida de fuerza el viernes en lugar del jueves, sabiendo que después viene el fin de semana largo. Sin embargo, con mucha responsabilidad hemos analizado esta medida y se ha dispuesto el día jueves, producto de la falta de respuesta del sector empresario y en particular de la banca extranjera.